Podemos colocar varias imágenes y podremos trabajar con ellas de formas muy variopintas. De momento voy a hacer control D y voy a coger una, dos, tres imágenes. Solo si no voy a coger solamente esta. Voy a coger más pero voy a coger una sola. Voy a abrir y mirad, puedo pinchar y arrastrar y colocarme justo ahí. Bien, yo podría coger esta caja, ajustarla y luego trabajar, vamos a darle un borde. Y luego podría trabajar bien con el contenedor, marco azul. Voy a dar a la W para que lo veáis mejor. ¿Veis? O bien con el contenido. Doble clic, que es este marco marrón. Si yo quiero encajarla perfectamente o más o menos, pues cogería una esquina, pincharía y arrastraría. ¿Veis? Y directamente podría encuadrarla y dejarla a mi gusto. Otra cosa que puedo hacer, aplicarle las características del panel de control, ya sea al contenido o al contenedor. Si es el contenido, pues tendré que tener activa la caja del contenido, es decir, esta de color marrón. Y le puedo decir, pues quiero que gires 4 grados. ¿Veis? Y solamente gira el interior. No gira lo que es la caja. Y aquí puedo coger, moverlo ligeramente y además ampliarlo. Ahí. Lo voy a agarrar, siempre tratando de que la caja esté siempre llena de contenido. Ahí. ¿Veis? Y ya sería una forma de ajustar el contenido a la caja. ¿